Con un balance positivo, así definió el alcalde de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal Piedraíta, el último mes en el distrito, gracias a la disminución de delitos, especialmente de homicidios. Teniendo en cuenta que en el mes de septiembre, solo se ha registrado un caso de muerte violenta. Afortunadamente, bendito sea Dios, hemos tenido un balance muy positivo, seguimos sin reiterar casos de homicidio en el mes de septiembre, todos tenemos un solo caso, y bueno, también el tema de los otros delitos que tienden a la disminución, lo cual nos tiene muy satisfechos, obviamente no tranquilos, no confiados, pero bueno, siguiendo en nuestra actuación desde la Fuerza Pública, reconociendo el trabajo de la Fuerza Pública, pero también el trabajo de las otras entidades, organizaciones, que venimos haciendo un ejercicio importante para que la seguridad de Buenaventura pueda tender a mejorar, pueda tender, mantener la tendencia que llevamos. El alcalde afirma que eso se debe al trabajo coordinado entre los diferentes organismos sociales y esclesiásticas, con la Fuerza Pública y la Administración Distrital. Junto con el Obispo, con el Ministerio Público, con las Iglesias Cristianas Evangélicas y otros actores que venimos ejerciendo esta dinámica en coherencia, en concordancia con lo que está planteando el Presidente de la República de la paz total, obviamente se está hablando aquí de una posibilidad de un sometimiento a la justicia de estos actores armados, a la imagen de la ley, y entonces nosotros respaldamos y estamos en coherencia con lo que el Obispo ha venido encabezando. Obviamente la Iglesia, por su misma misión, tiene la facilidad de poder interactuar con actores armados y demás. Los pronunciamientos de las bandas delincuenciales cooperan en el distrito con respecto a someterse a la justicia y hacer una paz total con el Estado, también ha ayudado a que la situación de inseguridad de la ciudad mejore. Queremos generar falsas expectativas, sé que han habido conversaciones incluso entre actores armados, pero bueno, todo eso también contribuye, contribuye al ejercicio, a los resultados que puede tener Buenaventura en materia de seguridad, sin desconocer el trabajo arduo que está haciendo la Fuerza Pública con presencia en Buenaventura, queremos resaltar eso, sé que el mayor ahora lo va a hacer, va a plantearnos, nos va a contar los operativos, las medidas que se toman, pero sí queremos respaldarlo, obviamente al Obispo y a los otros actores que vienen haciendo un ejercicio para llevar a Buenaventura a la paz completa. El mandatario extendió un mensaje a la comunidad bonaverense a confiar en las autoridades, a contribuir en la construcción del ambiente de paz que merece el distrito portuario.